Hola, nos encontramos en la Casa de la Guitarra, que está en la calle Mesón del Moro, en el barrio Santa Cruz, en la antigua judería. Entonces estamos en este museo de exposición de guitarra que nació de mi pasión por la guitarra desde pequeño. Entonces fui coleccionando guitarras, incluso hice la construcción de la guitarra por hobby, construí cuatro guitarras. He ido buscando guitarras por todas partes de España y del mundo. Y pues ha derivado en esta colección que tengo de unas 100 guitarras aproximadamente y he puesto unas 60. Porque creo que esto debe de verlo todo el mundo, es un patrimonio netamente andaluz. Y yo creo que siempre he tenido ese interés mostrar este patrimonio al gran público, porque en España no hay un gran museo y con mi esfuerzo he hecho realidad mis sueños.